¡Opa! ¡Prrr! ¡Con el clave! ¿Cuándo ya llegaré? ¿Cuándo ya llegaré al podío? ¿Cuándo ya llegaré? ¿Cuándo ya llegaré al podío? ¡Ay! El día que no me mueras ¡Ay! Allí yo los quiero días juntos Tráiganme a Daniel Sando Las coronas matanceras A Celia la gran tonera Y que me cierren en Guantálamo Al don de un alegre canto Juan, no llegaré Juan, no llegaré al bohijo Juan, no llegaré al bohijo Juan, no llegaré, llegaré Juan, no llegaré al bohijo El día en que yo nací Ahí nacieron cuatro patrias bellas El día en que nací yo Ay, pero mira mamá buena Nacieron cuatro patrias bellas Nació Cuba, Panamá, Puerto Rico Santo Domingo y las nenas lindas La rica japonesita japonesa ahí Juan, no llegaré Juan, no llegaré Llegaré, llegaré al bohijo Juan, no llegaré, llegaré Juan, no llegaré al bohijo ¿Cuándo llegaré? Pacheco, yo estoy cansado Ay, no puedo caminar Ay, Pacheco, yo estoy cansado Ya no puedo caminar Me duele la cinturita Ay, pero mira, me duele la cinturita Y esto a mí me va a matar Yo llegaré Juan, no llegaré al bohijo 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 Cuando llegaré, cuando llegaré a tu oído Cuando llegaré, ay yo nací en el paradiso Cuando llegaré, y me hicieron caer Cuando llegaré, yo me atrevo a cantar Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, antes de esto y el que sabe Que para mí no hay once veces Cuando llegaré, cuando llegaré Y si se me vuelven fiera Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré 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 Cuando llegará mi muerte, cuando llegará mi felicidad, por eso vengo con una ciudad. Yo espero cualquiera suerte, cuando llegará mi cuerpo y dientes, ahí lo llevan al campo santo. ¿Cuánto llegaré? 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 ¿Cuánto llegaré?